ahí salió la vallita por y para allá con el camarón le soltó la paloma, la palomita huele bien y el camarón enseguida se le encaramó arriba y ya anda con ella ahí, el nos huele para abajo con una vallita vamos güey bueno mi gente, ahí viene el palomo con la paloma sí, 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 mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, le echó un tiro la va a meter, la va a poner, la va a poner, la va a poner, no la puso vamos papi, repite ahí, mira, mira, ahí le repitió, le repitió, le repitió el palomo enseguida el palomo le repitió enseguida le salió, la pegó y eso, este fue el palomito que el otro viaje se lució con la paloma también la verdad que o no la quien o no merece, el palomo lo hace bien sí, sí, este te gusta dalego, este te gusta más que el cenizo viejo 160 veces mira ahí, la palomita huela bien y enseguida eso, mírala por allá estoy haciéndole competencia a Pion con el video, que no se me hagan loco, aquí ni tembladera ni nada tampoco aquí el único paso es el Pion, mírala ahí, mírala ahí, ahí la trae el palomo ahí de nuevo mira, mira, qué clase de tiro le echó, mira, mira qué clase de tiro le echó ahí y la paloma se levantó en la mata mira quién llegó la bestia, pon ahí, pon ahí, llegó la bestia, mírala ahí espérate Leo, no me muevas, llegó la bestia de Leo, dice Leo no, ese, no, ese, no, ese ah, esa no es la bestia, olvídate, falsa alarma falsa alarma mírala ahí, caballero mírala ahí, pero llegó un palomito ahí llegó un palomito ahí que le llegó muy bien a la paloma también y salió del elegido ese es el empedrado, ese es el empedrado de lonchero caballero, el camarón también salió para arriba ahí ese es el empedrado de lonchero felicidad está robando el palomo 2 minutos 30 segundos el camarón se fajaron están fajados con la paloma ese es el de lonchero el camarón está tocando la paloma el camarón está tocando la paloma ahí se formó caballero bueno se la llevó se la llevó se la llevó para allá pero el camarón le cagó otra enseguida es una buena persecución este paloma y este pintado que llegó aquí un azul pintado se me quitó la pantalla he elegido un carrito helado compra heladito para los jueces mira ahí está el camarón un heladito para los jueces mira firmame esto un hombre trabajador como tú piensas pagar la competencia descalificado 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 por la pinta ahora mismo está loco esto no me va a hacer venir al norway coger el sol este yo grabando mira 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 el camarón aquí mismo mira el camarón aquí mira la paloma de arriba caballero la palomita hay que darle crédito hay que darle crédito que la palomita se puso bien no 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 se tiró no miren esto caballero oye cállense la boca caballero que esto está compitiendo mire el palomo ahí caballero la paloma se había ido para allá fue para allá mirenlo ahí ahí viene le va a echar un tirazo le va a echar un tirazo mirenlo ahí caballero el camarón y miren la paloma mirenlo ahí van ahí van ahí van no Dios oí de eso mira 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 ahí viene el palomo echándole tiro a la paloma ahí pero mira la paloma mira eso mira la paloma ahí miren el palomo ahí abajo le va a echar otro tiro le va a echar otro tiro ahí le echar otro tiro vainilla con chocolate si si a lo vi ya a lo vi ya es que se metió un ali blanco ahí no repitió este se te fue ahí repitió el palomo ahí caballero ahí salió la palomita se le fue para allá con ali blanco ahí le echó par de tiros ahí y le repitió rápido y le volvió a echar el tiro mira la paloma aquí mira la paloma aquí mira el camarón ahí adelante míralo ahí la tiene la tiene ahí voy a hacer él que ese tipo de papá es eso bro no hay nada de duda va para que bota la zona bota la zona no no como que la bote de zona llevatela para abajo para abajo para abajo que le de la vuelta ahí dale para abajo y dale la vuelta ahí la trae ahí la trae ahí la trae ahí la trae cuyo cuantos va el cronómetro para información de ustedes el elegido el elegido como ustedes ven que siempre exigía los 20 pesos de la CPC este viaje ahora ya dice que para pinga que tiene el camión ahí que es paga con paletica helada oye eso y la compra a Leo paga Leo es una deuda que va a incluir ese es el poder de solución que yo tengo atrás a Leo mentalmente para que pagara la merienda que es incómodo ya lo que está ven no caer ahí el palomo entró ahí hace un momentico ahí la palomita se se fue aria aquí no la hemos visto más y ahí entró el palomo ahí le echó una pila de riflazo ahí le echó una pila de tiro la palomita se puso incómoda y no quiso caer no la palomita no quiso pero bueno ustedes saben cómo es vamos a esperar un ratito 16 y 50 16 y 5 no